Como todos los lobos, aprendí a aullar con la cabeza bien alta, pero soy diferente. Corro por el campo hasta perder el aliento. Me gusta sentir el pastizal como acaricia mi pelaje oscuro. Veo en sus miradas la burla cuando intento atrapar las nubes. Escucho sus risas burlonas cuando no caso ovejas como ellos. Y cuando nos reunimos a la luz de la luna, el jefe de la manada me mira y me dice No sos como nosotros. Nos avergonzás. No te queremos acá. Andate. No entiendo sus palabras, pero veo la vergüenza en sus ojos. Me voy sin decir palabras. Me exilio allá arriba, en las montañas. Vos, como todas las ovejas, aprendiste a pastar con la cabeza baja, a seguir la fila, a huir de los lobos, pero sos diferente. Saltás por los campos. Te gusta sentir como el rocío se enreda en la lana algodonosa. Ve sus miradas cuando jugás con las mariposas. Escuchás sus risas burlonas cuando te ven dibujar estrellas en el cielo. Oís sus reproches cuando no te quedás a pastar. Y cuando se reúnen al amanecer, el más viejo del rebaño se dirige a vos y te dice No sos como nosotros. Nos avergonzás. No te queremos acá. Andate. Y te vas. Sin decir palabra te sigías en la montaña. Allá solo. Arriba. Yo juego correr con las liebres. Veo las águilas planear en lo alto del cielo. Me baño en los arroyos. Soy feliz. Pero estoy solo. Saltás de roca en roca. Atravesás los ríos y te acostás en el pasto fresco. Sos feliz. Pero estás solo. Un día en el recodo del camino, nuestras soledades se encuentran. Nos miramos sin decir palabra y respiramos nuestras esperanzas. Y decidimos seguir el camino juntos. Dejamos que el azar guíe nuestros pasos. Inventamos historias de ovejas hambrientas y de lobos perseguidos. Jugamos a veces a contar ovejas o que viene el lobo. Todos los días jugamos hasta caer rendidos del cansancio. Cuando la noche del invierno lo cubre todo, tu pelaje de lana me protege del frío. Cuando alguna bestia salvaje aparece en el camino, yo muestro mis dientes y mis garras. Y te protejo. Pero una noche, unos ojos hambrientos surgen de la oscuridad. No queremos hacerte daño. Me dicen. Me advierten. Son mis viejos compañeros de manada. Entreganos a la oveja. Y yo siento temblar tu hocico pegado a mi espalda. Entonces decido enfrentarlos. Saco mis garras, mis dientes y los enfrento. Y peleamos horas y horas, un día, dos. Finalmente huyen. Yo caigo herido, agotado. Que fallezco. Vos me cuidás. Me lames mis heridas para curarlas. ¿Estás tan feliz? Queremos contarles a todos que a veces los lobos salvan a las ovejas. Y pensamos en ir hasta tu rebaño. Pero en cuanto me ven llegar, se alejan balando del miedo horrorizados. Entonces sabemos que nosotros siempre seremos diferentes. Pero también sabemos que nunca más vamos a estar solos. Diferente de Jerón Ledros.